Bienvenidos a END Noticias. En nacionales, un juzgado de Managua ordenó prisión preventiva para tres acusados por el crimen del campista y un motorizado. El Ministerio Público pidió además girar orden de captura para los otros seis implicados. La instalación de un centro de alerta de tsunami será una realidad con el apoyo del Japón. Una delegación de científicos japoneses inició en Nicaragua un recorrido por Centroamérica para conocer los sistemas de monitoreo de sismos en la región. En deportes, José Manuel Otero, directivo del Real Madrid, llegó hoy a Nicaragua. Otero ofreció una charla sobre el modelo económico en los equipos de fútbol y dio sus apreciaciones sobre por qué el Real Madrid ha tenido éxito. En internacionales, el presidente Barack Obama anunció la dimisión de su secretario de Defensa Chuck Hegel. Diversas fuentes señalaron en la prensa las divergencias entre Hegel y el mandatario sobre la estrategia a adoptar con el avance del Estado Islámico. Y en fama, el español Juan Goitizolo fue galardonado con el premio Cervantes 2014. El jurado recompensó al escritor por su capacidad indagatoria en el lenguaje y propuestas estilísticas complejas desarrolladas en diversos géneros literarios. Para esta y otras informaciones, visite nuestra página elnuevodiario.com.ni y nuestras redes sociales.